Vamos a ver 20 soldados clon 20 soldados clon 20 soldados clon Trabajando 4 horas al día Se cargan a 200 rebeldes ¿Cuántos rebeldes Se cargarían Si fueran 30 soldados Y trabajaran 3 horas al día Estos son rebeldes normales Si son Jedi ya la cosa cambia No es lo mismo Entonces Queremos saber Los soldados rebeldes que se cargan Aquí tengo 200 soldados rebeldes Y quiero saber Cuanto es X Si tengo 4 horas al día Que trabajan estos soldados clon Y 3 horas al día Que trabajan estos soldados clon Y estos son 20 Y estos son 30 Yo creo que estos se van a cargar más Porque aunque trabajan menos Son más Entonces A más soldados Más se cargan Y cuantas más horas al día trabajen Es que esto es muy fácil Entonces Las que son directas Se ponen tal cual Y punto Ahora lo emocionante Es que os pongáis ustedes ahora Entonces Me da que se cargan 225 Un poquito más A ver si viene a ello el look Y me denuncia Por usar Y me da que se cargan